Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria, porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta Sueño Lar, Universidad Católica, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito, con los auspicios de Bambi Pinturas, Singel Sociedad Anónima, Casa Imperial, Home Propiedades, Galano Muebles, ISEP, Cooperativa Paida Arcilla, Anglo English, AGS, Artes Gráficas Solano, SRL. Muy buenas tardes, buenas tardes. Volvemos con Jóvenes para los Jóvenes en este hermoso domingo. Un programa más para toda la familia. Juntos vamos a compartir. El 22 de agosto estuvimos celebrando el Día del Folclore y también nosotros los paraguayos de una manera muy especial. Queremos agradecer antes que nada a todas las personas, a todos nuestros auspiciantes, principalmente, que nos están apoyando con mucha fuerza y con mucha alegría también para que este bien que queremos irradiar en nuestras comunidades a través de la televisión, llegar a toda la familia y sobre todo a todos los jóvenes. Muchas gracias, entonces, queridos auspiciantes. Y hoy nuestro tema que queremos tratar, justamente, estábamos diciendo recién, es sobre el folclore, porque recientemente, el 22, el martes 22, estuvimos celebrando algo nuestro. Así es que le damos las bienvenidas, las bienvenidas a todos los jóvenes. Y vamos a comenzar justamente con un joven con la música paraguaya que entra a formar parte de nuestro folclore paraguayo. Y aquí le tenemos a un joven, porque es joven para los jóvenes, Agustín González. Vamos a escucharle a Agustín. Agustín González. Agustín González. Tu cuerpo que tiene cintura de india se baña en la arena encendida de sol se nupre de todas las sabias del aire Tu cuerpo comienzo de espuma y de amor Sirena del Paraná En un hueco de mis manos beberás Sirena del Paraná En la sombra de tus ojos dormiré Tu silueta enamorada guardaré Diluyéndose en la tarde Dile adiós Tu cabeza hecha de oro O venir a latar de tu pelo bajo el sol Sirena, sirena del Paraná Muy bien, muy bien, muy bien Entonces así hemos escuchado aquí a Agustín Entonces Agustín, ¿de dónde estás viniendo vos? De Eusebio Ayala de la Cordillera Imagínense entonces, está aquí con nosotros para este día tan importante Que nosotros habíamos celebrado en estos días, el 22 de agosto El día del folclore Y contanos un poquitito, ¿qué estás haciendo por Eusebio Ayala vos? Y estamos trabajando en la iglesia con nuestro grupo juvenil Estamos haciendo un ministerio de música Que se llama Tereré con Jesús y María Y a partir de ahí estamos evangelizando a través de la música Y eso es principalmente Bueno, después entonces vamos a hablar un poco más también aquí con Agustín Sobre esto del Tereré con Jesús Y María Bien paraguayo Y ahora vamos entonces hasta la señora Gertrudis Porque también nos está preparando una comida típica paraguaya Porque folclore no es solamente la parte musical Sino que después vamos a ir viendo en la definición, en el debate de estos jóvenes Cómo nos van a ir explicando, cómo nos explicarán lo que significa verdaderamente folclore Entonces vamos hasta la señora Gertrudis a ver un poco qué está haciendo ella Aquí ya estoy con Gertrudis Y justamente venimos a mirar lo que ella está haciendo Ya nos va a explicar enseguida en este ambiente tan hermoso Ustedes ven aquí detrás nuestro algo verdaderamente paraguayo La carreta Yo mismo estoy vestido, se dan cuenta con el aopoí Y aquí tenemos también a Gertrudis ¿Qué tal Gertrudis? ¿Cómo andás? Todo bien padre, muy bien ¿Bailar ya pocas gertrudis? Ayapón mellú 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 ¿Y cuál es los ingredientes? Este pico es bien paraguayo Muy paraguayo ¿Qué es lo que lleva? Viene de unos orígenes de los indígenas ¿En serio? Esta comida Es tradicional Se utiliza mucho en los días de San Juan Ya Y decime un poquitito Estas comidas paraguayas Porque nosotros estamos hablando por aquí del folclore paraguayo Este pico es bien folclórico O solamente se come cuando es fiesta de San Juan O otros días también También ya se come en los otros días Sí Porque por ejemplo los celíacos solamente comen estos ¿Ah sí? Sí Es bueno para los celíacos Sí Muy bueno Con razón que los indígenas no eran los enfermos Claro Porque viene de la mandioca Ah, entiendo Y también esto lleva un poco de almidón Grasa De queso paraguay Un poco de leche Y sal a gusto ¿Y vos cuánto tiempo que andás trabajando con estas cosas? Mire que yo aprendí en mi escuelita de Haití Ah, ya, ya Lo que pasa que ahí la señora Titina me enseñó Y ahora ya estoy dispuesta a enseñar a la otra gente No me digas Y decime un poquitito Vos que estás con estas cosas Los jóvenes aprenden estas cosas Este es nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes Y queremos saber Los jóvenes van o solamente para comer nomás ya O aprenden las cosas nuestras Aprenden también Hay algunos jóvenes que le toman interés y aprenden Ya Y vos en San Vicente ¿Dónde es lo que estás haciendo estas cosas? Nosotros hicimos este año en el San Juan de San Vicente Sí También hicimos chifazador ¿Ah sí? Sí Pero en los San Juanes Pero vos sos entonces especialista luego en todo lo que es folclórico nuestro Paraguayo O más tu especialidad es esto En el bello 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 No me veo tan Tan ¿Eh? Así ¡Epa! ¡Esta! ¡Dé! ¡Mamísera! ¡Qué bonito! Y cosa así Bueno Es la cosa más rica que hay ¿Verdad? Bueno Entonces así Con Gertrudis estábamos hablando Muchísimas gracias Porque ella se prestó también para Mostrar en este día A todos los jóvenes también Que vale la pena Lo nuestro Lo folclórico Y esta es la cosa típica nuestra ¿Verdad? De los paraguayos Entonces vamos ahora a ver un poco Con nuestros auspiciantes Que nos ayudan sobre todo A llevar adelante Este programa de ustedes Jóvenes para los jóvenes Muy bien Estamos volviendo Después de lo que hemos disfrutado Hemos visto Ahí con la señora Gertrudis Maravilloso Estábamos diciendo que Todo lo que significa Lo folclórico Va también con la comida La comida paraguaya En este caso Y ahora ya queremos presentar A nuestros invitados Vamos a comenzar aquí Muy buenas tardes Le tenemos a Lea Buenas tardes padre Es un placer estar con ustedes Y compartir con Gracias Gracias Lea Por estar con nosotros Y compartir de nuevo Y aquí Le tenemos a Nicolás Orrego Nicolás Orrego Muchas gracias Nicolás Por estar aquí con nosotros También participando Y aquí le tenemos a Milagros Muy bien Milagros Bienvenida Buenas tardes Oscar Sí Oscar Buenas tardes padre Muy bien Gracias por venir también Entre nosotros Oscar Y seguimos aquí A la derecha A quien tenemos A Kevin Gallagher Buenas tardes Muy bien Kevin Muchísimas gracias Que también viene a nuestro programa Y ahora aquí tenemos A la izquierda Tu nombre Muchísimas gracias Y a la última Que vamos a presentar Que viene también A compartir con nosotros Tu nombre Muy buenas tardes Mi nombre es Auxi Vares Auxi Vares Auxiliadora El nombre de María Auxiliadora Bueno Entonces Bienvenidos a estos jóvenes Que hoy quieren participar Y ustedes se dan cuenta Que ellos también Están bien vestidos Como paraguayos Queremos Ahora comenzar Iniciar Este debate Sobre lo que decíamos Los jóvenes Verdaderamente conocemos Nuestro folclore Pero antes De iniciar ya Este diálogo Los jóvenes mismos Van a hacer algunas preguntas Y algunas reflexiones De parte de ellos Primero queremos ver Un material Que nos ha preparado La producción Vamos entonces Con este material El folclore Cobija nuestra cultura Identidad Y las costumbres Más populares Por ello Cada 22 de agosto Se recuerda El día del folclore Como una forma De valorizar Lo autóctono De nuestra identidad Como paraguayos La expresión folclore Hace referencia A nuestras creencias Prácticas Y costumbres Que son tradicionales De nuestros antepasados Incluyendo los bailes La música Leyendas Cuentos Artesanías Y la gastronomía Aspectos que conservamos Y transmitimos De generación En generación Paraguay Es uno de los países Con mayor tradición Folclórica En el mundo Por poseer Un patrimonio De conocimiento Popular Que permanece A través del tiempo Gracias a la memoria Colectiva Que nos consolida A todos En un mismo sentir Pensar Y actuar Vivificando Las raíces históricas Nuestro folclore Permanece intacto Y es parte Del día a día A través del idioma Nativo El guaraní La artesanía Como el aopoí Y el ñandutí Y la incomparable Gastronomía Que promete Un sinfín De platos Al igual Que el simbólico Tereré Nuestra herencia Cultural Es lo que denominamos Folclore Que nos destaca Como sociedad Y nos da Identidad nacional Muchas gracias A nuestra producción Que nos ha presentado Este maravilloso Material Sobre el folclore Pero ahora Nosotros queremos Escuchar A los jóvenes En este Pequeño debate Del día de hoy En jóvenes Para los jóvenes Entonces vamos a comenzar A ver queridos jóvenes A ver comenzamos Por ahí Algunas preguntitas Sí Acerca del folclore ¿Qué es para ustedes Folclore? O sea una definición De qué es la definición De folclore Porque escuchamos Ya así en forma general ¿Quién quiere responder? ¿Quién quiere decir vos? Yo creo que Es el principal legado Que nos dejaron Nuestro en el pasado Lo más importante Que llevamos Atrás de nosotros O sea todo ¿Y en qué consistiría esto? ¿A ustedes qué les parece? ¿En qué consistiría Si es el principal legado ¿En qué consistiría esto? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Todo lo que es legado Sería más Lo que es nuestra cultura Lo que sería La música La danza La comida Nuestra historia Sería lo que A nosotros Nos representaría Como paraguayos Sí Y en Paraguay A ustedes les parece Que actualmente Estamos Con ese legado Llevamos adelante Cómo estamos viviendo No se conoce No se conoce Y Según mi punto de vista Personalmente Padre Yo creo que En la actualidad Como está el folclore Es muy pobre Se dejó mucho De lado De lo que era Nuestro antepasado Ya no es más Ya no se respeta Más tanto La música La danza Los jóvenes Tienen vergüenza De cantar La música paraguaya De vestirse Como paraguayo De poder salir A las calles A sí mismo Y eso Es una pena Sí, sí Y vos tenés vergüenza Y los otros Que dicen Pero yo veo aquí Muchos que están vestidos De paraguayo ¿Ustedes qué dicen Jóvenes? ¿Qué dicen ustedes? Justo para la ocasión ¿Eh? Justo para la ocasión ¿Ah, sí? Bueno, yo creo también Que el consumismo Las culturas De otros países También nos invaden Y eso nos lleva A que le hagamos Más importancia A eso Que a nuestra propia cultura Claro O sea, eso es un poco Lo que estamos notando O por lo menos Ustedes los jóvenes Están viviendo Todos los días Porque hablaban muy bien De lo que significa El aprendizaje O lo que nosotros Transmitimos Tenemos que ver también Si nuestros padres Nos transmiten Estos elementos De la cultura Bueno Vamos un poquitito ahí Aquí otras preguntitas Carlos, Oscar Sí ¿Por qué Para ustedes ¿Por qué Actualmente No se bailan Músicas paraguayas En la discoteca? Yo creo que es Porque los jóvenes Tienen vergüenza Y si se abre una discoteca Y se baila música paraguaya Yo creo que no No van a asistir Los jóvenes Porque están Prefiriendo Irse a una discoteca Donde se bailan Músicas extranjeras Donde haya más roces Con otras personas Que yo creo que en una discoteca Que se baile música folclórica No van a tener tantos roces En tu caso Por ejemplo Con tus amigos Como vos te sueles encontrar Ustedes si tienen que ir A algún lugar Para una fiesta Por ejemplo Eligen un lugar Donde se baila solamente Músicas paraguayas Por ejemplo Los jóvenes Si te suelen serán No ¿Eh? ¿Y dónde? ¿Qué eligen? ¿Dónde se va? Nosotros nos juntamos Entre nosotros Algo tranquilo Pero escuchamos música extranjera En el caso En el caso de estar en el colegio Por ejemplo Si nos permiten Poner música En arte O algo para dibujar Escuchamos música folclórica paraguaya Porque es tranquilo Endulza el oído Y nos llega el alma Porque es Es nuestra cultura Y la sangre llama Ya Bueno Muy bien Entonces estamos viendo Cómo los jóvenes responden Sobre una realidad Que estamos viviendo Todos los días También Como cultura Pero ustedes ¿Qué dirían En este sentido Con respecto a la educación? Bueno Yo creo que Con respecto a la educación En un colegio Por ejemplo Damos lo que es el folclore Tenemos nuestra fiesta Al folclore Pero no nos interiorizamos En el tema del todo Es como que Vivimos por vivir Nomás Y yo creo que Va más allá también Porque Depende mucho De lo que nos dicen En nuestras casas De que en nuestras casas Nos hagan escuchar Músicas folclóricas O músicas tradicionales No solamente De lo que Salgamos a hacer afuera O Justamente en el colegio Sí Lo interesante Lo que dice aquí Auzi Porque está metiendo Un tema de la familia ¿Verdad? Como nosotros Vamos hablando Quería vos también Agustín decir Algo con respecto a esto Padre yo coincido Totalmente con Dana Que los jóvenes No nos acercamos Al folclore Porque Tenemos vergüenza Y al mismo tiempo También Desconocemos El folclore Necesita ser Redescubierto Al igual que la iglesia El folclore Está muy abandonado Y está en nuestras manos Como jóvenes Hacer que eso se expanda El primer paso Es empezar a enamorarnos Del folclore A partir de Nuestro amor Por nuestra cultura Eso va a empezar A expandirse Y van a descubrir Que al igual que el reguetón Da gusto bailar También en Apurco Sí Yo creo No solo el folclore Es música paraguayo O sea Yo creo que hay tanta variedad Para conocer el folclore paraguayo O sea No solo es la música Yo creo que la música En general Más lo que Le da vergüenza A nosotros Que escuchen A otras personas Tipo podemos Las latimentas O puede ser Las comidas típicas Que son súper ricos Quería decir también Oscar Quería decir algo Sí El folclore Es todo lo que es Toda la costumbre De una cierta región Lo más importante Lo más importante En nuestro país Como folclore Es como un legado En nuestro idioma Que es el guaraní Y con respecto A la educación El guaraní Está muy dejado Del lado Por todos Por todos los colegios Porque Todos saben Que todos los años Prácticamente Damos lo mismo En guaraní Todos los años Damos lo mismo No hay mucha variedad Ni tampoco Hay mucha práctica Yo creo que eso Es algo que se tiene Que mejorar mucho En todos los colegios Porque La gente ya no quiere Más atender En las clases de guaraní Ya no quiere más Ver las cosas en guaraní Porque Dimos muchas veces Y siempre es lo mismo Nunca hacemos Un poco más didáctica La cosa Aquí Gracias Oscar Me parece que tocó Un tema muy importante Que es La cuestión del guaraní Yo estoy ahora En un colegio Y vamos a decirle así Media alta Y entonces Enseguida Lo invitamos Le hablaba en guaraní ¿Qué me dijiste? Más o menos así Y entonces La cuestión del folclore Porque entra también El idioma Muy bien Oscar Y me parece Ahora yo le quiero preguntar Aquí a Agustín Porque él está viniendo Allá de Eusebio Allá a la Guadalajara Podemos decir Ya un poco más Donde están nuestros hermanos Que hablan más Guaraní Porque siempre decimos Que en la campaña Se habla más Pero decí un poco Tu realidad Agustín Ahí estando en el pueblo En la ciudad De Eusebio Allá ¿Cómo es ahí? Los jóvenes Y realmente Se valora más Hay más contacto Con nuestra cultura Pero de igual modo Se va extendiendo Esa frialdad Hacia nuestra cultura Y necesitamos tomar medidas Los jóvenes realmente Sí Porque justamente El día 25 de agosto También nosotros Celebramos ¿Verdad? El día del idioma guaraní Añañenbonguetacuapio Yo como me doy cuenta Porque hoy ahí Incluso algunos No me hacen reportaje Ahí en el colegio Le hacen hacer ejercicio ¿Verdad? Entonces le tienen que decir Algo en guaraní Con términos Algunas veces Hasta que yo no conozco ¿Verdad? Porque son términos Un poco difíciles Pero igual Más o menos Uno va entendiendo Qué es lo que quieren decir Te hacen la pregunta Pero a mí me preocupa Porque no saben pronunciar O no saben hablar Yo no sé que soy El profesor del guaraní También ¿Verdad? Ahora yo le voy a Hacer otra pregunta Queridos jóvenes ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el motivo? Levanten la mano Como se dice en la clase ¿Quién quiere responder? Pero ¿Cuál sería el motivo Por el cual nosotros No sabemos hablar guaraní? O sea, los jóvenes actualmente Bueno, vamos a comenzar Ahí Levanten la mano Yo creo que es por vergüenza O sea Mucha gente Siente vergüenza De hablar El idioma guaraní Pero yo creo que Es mucho más vergüenza No saber hablar Nuestro propio idioma Siendo que es cuando Siempre que alguien Se va al extranjero Y dice que es para Valle De lo primero que te enfoca Es sobre el idioma guaraní Porque somos un país Y es muy importante Que conozcamos Nuestra propia lengua Para estallarnos En el extranjero Como ellos saben Más que nosotros A veces En nuestra curva Milagro Yo te puedo tomar Un examen aquí Poder hacer una frase En guaraní Hablar Hacer un discurso En guaraní O demasiado pedirte Bueno Ya es Pero eso que dijiste Milagro Espectacular Porque justamente Yo estuve mucho tiempo En el extranjero Y cuando los paraguayos Nos encuentran Lo primero que nosotros Decimos Nosotros hablamos Otro idioma Hablamos otro idioma Yo incluso Encontré a mucha gente De la embajada Y dicen Si nosotros Tenemos dos idiomas Y dicen Pues no sabes Bien que no sabes Decir dos palabritas ¿Verdad? Porque a quienes Lo también le mandan De embajadores De cónsules Son gente Que están en otra cosa No le envía gente Que habla guaraní Eso sabe Poquísimo Poquísimo Bueno Pero es un tema Bastante lindo Gracias jóvenes Por este compartir Que estamos haciendo Vamos a volver Después de Mirar un poco Y conocer a esto Que nos están oficiando Y nos están ayudando Para que Jóvenes Para los Jóvenes Continúe aquí Dando lo mejor De nosotros mismos A las familias Jóvenes para los Jóvenes Volvemos Volvemos Con Jóvenes para los Jóvenes En este hermoso domingo Estamos Viendo un poco Los Jóvenes Conocemos Verdaderamente Nuestro folclore Y por eso Yo a ustedes Queridos jóvenes Ahora les pregunto Ustedes Saben bailar Saben algo Claro Bueno Aquí entonces Vamos a ver Vos te animás Verás Vamos a verte Un poco bailando Y los Jóvenes Justamente con nuestra música Paraguaya también Saben tocar La música El baile La danza La comida Ahora vamos a ver Alguna demostración Fuerza Altyazı Altyazı Muy bien Muy bien Muchísimas gracias Ausi María Auxiliadora Entonces aquí con nosotros ¿Vos de dónde venís María Auxiliadora? Yo vengo de San Lorenzo En San Lorenzo Entonces estás viviendo ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás estudiando? Sí, estudié ¿Cuántos años tenés María Auxiliadora? 17 ¿Luego estudiás Luego danza? Por eso que danza también ¿Cómo es la cuestión? Sí, yo estudié Luego danza Muy bien Entonces así le tenemos Y aquí con estos jóvenes Que comparten con nosotros Hoy sobre el Día del Folclore Y ahora presentamos El material Que en Salesianito En este colegio Al día 22 Del Día del Folclore Estuvieron los jóvenes Realizando Veamos un poco Lo que la producción Después fue haciendo Como una síntesis Y un resumen De este hermoso día Dedicado al Folclore Muy buenas tardes padre Y a todos los que están ahí En el piso con vos Ya nos encontramos En el Colegio Salesianito Disfrutando lo que es La fiesta del Folclore Y detrás de todo Este evento Siempre están Profesores que hacen Esto posible En representación de ellos Nos encontramos con la profe Gladys Espinosa Ella es la encargada De este evento Por el Día del Folclore El día de hoy En el Colegio Salesianito ¿Cómo estás profe? Muy bien Gracias por venir Por estar presentes Difundir un poco Lo que es nuestra Son nuestros trabajos Con los jóvenes En especial En agosto Que es todo lo que refiere A la cultura Nuestra Tenemos el Folclore Que a pesar de que Es universal Ya que se creó En Inglaterra Por el inglés William John Thomas Que es el saber del pueblo El viendo esa necesidad De difundir Todo lo que es la cultura El saber del pueblo Es que creó Este día Digamos Para recordar En especial Que a ellos llegue Eso es lo principal Trabajar para los jóvenes Para que ellos Tengan esa identidad Tan deseada Bueno y ese es el mensaje De que Sigan valorando De que enseñemos En especial Si hay jóvenes Que van a estar mirando esto Y además Padres que estarán mirando Entonces que sepan Que ese mensaje llegue Que esa identidad Se entre dentro De todos los jóvenes En especial Y de los adultos También si hay gente Grande que está mirando Perfecto Entonces muchísimas gracias Profe por El evento Que está organizando Que está muy lindo Que vamos a estar también Observando Y por recibirnos En tu casa Muchísimas gracias A ustedes por venir Por difundir Nuestro trabajo En el Salesianito Muchísimas gracias Gracias Seguimos en el Colegio Salesianito Disfrutando del Día del Folclore Ya me acompaña Mafe y Helen ¿Cómo están chicas? Muy bien Todo muy bien ¿Qué le parece? ¿Qué es para ustedes El Día del Folclore? Para mí El Día del Folclore Son Lo que le caracteriza A un país Las tradiciones Las creencias Y todo lo que forma parte ¿Qué sentís De estar En un país Bilingüe? La verdad que me siento Muy orgullosa Ya que somos Casi los únicos Que tenemos dos idiomas Y tenemos que estar Aprendiendo más Para poder Hacerlo muy bien ¿Por qué crees Que los jóvenes Hoy en día No hablan muy bien El guaraní? Porque no toman en serio El yemo guaraní Le dan más importancia A otros idiomas Y no a ese ¿Te gustan las comidas típicas? ¿Conocer las comidas típicas De tu país? Sí A mí me re gustan Las comidas típicas La chipa La chipa basú Y todo eso Son re ricas ¿Qué mensaje Tiene para los jóvenes De tu país Para que se adentren A su cultura? Yo les digo Que no dejen El lado del guaraní Que aprendan Todo muy bien Todo el país Para poder representarlo Muy bien Cuando no estemos acá Un mensaje Para los jóvenes Y la verdad Que es muy importante Que aprendamos más El idioma guaraní Ya que es muy lindo Y creo que eso Es muy importante Muchas gracias Chicas Gracias A todos Continuamos en el colegio Salesianito Ahora me acompaña Kiara ¿Cómo estás Kiara? Muy bien Gracias Bueno a ver Quiero que me digas ¿Qué es para vos El folclore? Es Son las costumbres Las tradiciones Y de un país ¿Te conocen las comidas Típicas de tu país? ¿Te gusta alguna comida típica? Sí, conozco Y sí me gustan Todo ¿Cuál es por ejemplo? El bellú La sopa Del chipobazú Entonces ¿Algún mensaje Que tenga para los jóvenes? Que tienen que estar orgullosos De su país De su cultura Y de su idioma Muchas gracias Kiara Gracias Gracias Ahora me acompaña Lexi Ortiz Aquí en el colegio Salesianito ¿Cómo estás Lexi? Hola que tal Todo bien ¿Y usted? Bueno a ver Decime ¿Qué es para vos El folclore Alexi? Y para mí es En una cultura O una Digamos que es La forma de ser paraguayo La cosa típica que hace Es como el día a día El paraguayo ¿Sabes hablar con vos? Sí ¿Vas a hacer para mí? A ver un mensaje Que tienes para los jóvenes De tu país Muchísimas gracias Alexis Déjate Continuamos en el colegio Salesianito Nos encontramos en compañía De Gustavo Machuca ¿Cómo estás Gustavo? La verdad que un poco cansado Porque recién Tuvimos acá en el colegio El festejo folclore Pues tranquilo Y obvio Súper bien Y decime ¿Qué es para vos El folclore Gustavo? Un conjunto de Mitos, leyendas y culturas Lo que representa al país ¿De qué manera vos crees Que se podría incentivar A los jóvenes a hablar guaraní? Y poniendo un poco más interés En el colegio Más que nada Porque es muy básico Los guaraníes no van acá Que los padres también nos ayuden Porque muchas veces en la casa También se pierde esa costumbre Y más que nada Depende del interés de cada uno Un mensaje que tengas para los jóvenes De tu país Y que nos pierda el interés Que es muy lindo idioma Es nuestra cultura Y le recomiendo Le recomiendo que aprenda Gracias a vos A vos Estamos con Giovanni Ovelar En el colegio Salesianito A ver Giovanni Decime ¿Qué es para vos El folclore? El folclore para mí Es un conjunto de costumbres Tradiciones de un país Es lo que identifica Y nos da la esencia De paraguayos ¿Te hago un mensaje Que tengas para los jóvenes De tu país? Y que No se queden Sin aprender O sea Sin saber el idioma O sea Que traten de investigar Más sobre eso Y que Sepan mucho Sobre el folclore del país Porque es algo Que no identificamos paraguayos Nos da la esencia De paraguayos Y Eso no sirve Y no identifica No da A ser paraguayos Perfecto Muchas gracias Gracias Y de esta manera Culminamos la cobertura Del día del folclore En el colegio Salesianito Agradecemos a los directivos Y a los alumnos Que nos acogieron De una manera muy cálida Y seguimos contigo Padre Debatiendo en el programa Muchísimas gracias Aguido Que estuvo por el Salesianito El día 22 de agosto Tomando estas tomas Estas imágenes Con los jóvenes Del colegio Salesianito Que celebraron Por el día del folclore Y recién Nosotros hemos mostrado A Gertrudis Que nos preparaba Y yo también Porque esto entra Dentro de nuestro folclore Lea Ahora si que a vos Te aplaudimos Muy bien Lea Que nos trae Mucho un poco en cámara Ahí estamos Esto es Bellú verdadero Pero queremos seguir En cuanto vamos Saboreando nosotros Y ustedes nos miran Los riquísimos Bellú También tenemos El cocido Riquísimo Disculpen porque parece Que no lo presenté El bellú con el cocido También muy folclórico Dije hace rato Que hace la mate Entero con ala Brasileiro Que ahora No, no, no Esto es bien folclórico Del Paraguay Y seguimos entonces Ahí a ver ¿Qué incentivo Se le puede dar A un joven Para que le gusten Esta clase de cosas Así de oportuno? Es una pregunta Muy interesante ¿Verdad? ¿Qué incentivo Se le puede dar? No sé si alguno De ustedes Quiere responder Yo creo que Padre Sería la manera De que Como le mostramos Los padres A nuestros hijos O desde chico Ya demostrarle Cuál es la verdadera Cultura Que tenemos nosotros ¿Verdad? No sé si alguien Tiene otro Claro O sea El hecho de vivirlo En la familia ¿Verdad? Esto me parece Que es uno de los Mejores incentivos Pero tal vez También lo sé ¿Vos querías decir algo? Sí Yo creo que también A nivel país Es muy bueno tener concursos Y que se premia A los jóvenes Que se atreven A cantar Las músicas folclóricas Como yo he visto Uno de estos días Un programa que me gusta mucho Que se llama Tu canción Y le escucho a jóvenes Cantando música paraguaya Y lo hacen con pasión Es algo que Realmente hay que valorar Porque en estos días Ya no se está haciendo eso Y eso es lo que Yo creo que debe volver Claro Yo la había pasada Hablando de esto De programas Que existen en la televisión O en la radio Solo ver Y bastante Ahora creo que Se está procurando Incentivar más A esta pregunta Que hacía Nicolás Pero ojalá Tomemos conciencia Esto mismo De jóvenes Para los jóvenes Nosotros queremos apuntar Claro Apuntamos un poco a todo Porque ustedes vieron En los programas anteriores Jóvenes con talentos Nosotros apuntamos Más bien los talentos Porque aquí Hay que recibir a todos Algunos que cantaban en inglés Y maravilloso Otros que cantaban Incluso en francés Maravilloso Pero Claro Hoy como estamos hablando Del folclore Y lo que es la identidad Tienen que saber Que el folclore Apunta a toda La identidad De la persona Toda la identidad De un pueblo Por lo tanto Ahí entran Las costumbres Entra el aspecto Del idioma De la lengua El guaraní En este caso Que muchas veces Lo veo un poco muerto Más aquí Es de Asunción Yo también tengo sobrinos Tengo gente así pequeña Pero de repente Que ya no habla más A pesar de que Se escucha ¿Verdad? Se escucha Pero en los colegios ¿Qué están pasando? Yo en toda esta parte De la educación Escuché que Últimamente El ministerio Está pensando De cambiar El estilo De la enseñanza También del guaraní Que no sea más Tan teórico Porque todos los chicos Yo veo que sus notas Es 5 5.20 Guaraní Y le digo ¿Qué? ¿Qué? Y dice ¿Qué? Entonces significa Que no conocemos tanto Pero ahora parece Que van a incentivar Más el aspecto Del hablar El guaraní Siempre fue mucho más hablado Más que el escrito O el leído Sino que Sí, sí, sí Me identifico Con lo que estaba diciendo Padre Que yo en guaraní También estoy un poquito Flojo Y muchas veces Con ayuda de mamá No sé lo que pasó Porque Me cuesta Entender Entonces mamá Es la que más Me hace las tareas Y todo es mamá Mamá Yo quería tocar El tema De la identidad Con el sistema Del folclore Y nuestra propia Identidad Como persona Yo quiero saber Si ustedes Piensan Que la identidad Total de una persona Depende del lugar De su nacimiento Porque yo nací en Brawai Pero me pueden gustar Cosas de otros países Y no influye nada En mi calidad De persona Claro Claro Entonces Y cómo eso se responde ¿Verdad? Cómo se responde Porque siempre Porque nosotros vivimos Dentro de un ambiente Dentro de una cultura Entonces ¿Cómo te sentirías vos Si estás Es como pez Fuera del agua Se suele decir Es decir Cuando uno Se encuentra En una cultura Donde no entiende O donde no puede Comunicarse Donde no puede Relacionarse Con los demás Entonces Bueno Este es un tema Un poquitito más profundo ¿Verdad? Esta pregunta Muy interesante Que está haciendo Oscar Porque justamente Ese puede ser Uno de los pensamientos Que tengamos A veces Como diciendo Bueno Yo aquí Vivo tranquilo Pero no sé Si es tanto así ¿Verdad? Porque si no hay Un relacionamiento Con la gente Dentro de una cultura Entonces Es como que nosotros Estamos fuera Del mismo ambiente Anda ya Yo estuve viviendo 17 años Fuera del país Y yo procuré Al contrario Yo procuré Meterme dentro De esa cultura Imagínense Una cultura árabe Una cultura hebrea Una cultura italiana Una cultura alemana Entonces Por todos esos lugares Yo estuve Pero Nuestra cultura paraguaya O pues Tania Andereje O sea La parte de la raíz Y no es fácil ¿Verdad? Adaptarse Pero uno Algunas veces Se siente como Le estaba diciendo Como un pez Fuera del agua Y sobre todo Para responder mejor En mi calidad De sacerdote Yo les puedo decir Esta pregunta Muy interesante Aquí de Oscar Que está haciendo Yo por lo menos Personalmente Trabajando con los jóvenes En todos estos lugares Algunas veces Me era un poco difícil Responder a los problemas O situaciones Que ellos mismos me traían ¿Y por qué? Porque si vos no te adaptás Si vos no entras En esa cultura En eso que es el folclore propio De esa nación No es fácil De verdad Y cada nación Cada pueblo Tiene su folclore propio Eso es interesante Como yo te decía Padre Hace un rato El guaraní Es lo más importante De nuestro folclore Y a veces Y a veces nosotros Inconscientemente Hacemos a un lado A las personas Que hablan guaraní Porque nosotros mismos No entendemos Yo personalmente Y creo que Casi todo acá Viene una persona Y empieza a hablar En guaraní Nosotros estamos Con un amigo Y si nosotros No le entendemos Lastimosamente Somos mayoría Entonces vamos a tratar De no De dejar de hablar Con él Porque Le menospreciamos Porque está Hablar guaraní Sino que Le dejamos a un lado Porque simplemente No entendemos Lo que dice Claro Entonces ese es El problema serio Porque entonces No podemos entrar En esa cultura Y entender Lo que está diciendo Y ustedes bien Entendieron Por lo menos Lo que yo estaba diciendo Hace un rato Porque yo te dije Algunas palabras En guaraní Aquí también Yo por ejemplo En el colegio Tratamos mucho Por ejemplo A mi profesora Solamente en guaraní Hablan las clases Desde que entras Hasta que sale Y por ejemplo Cada una de esas Por ejemplo Cuando tenemos que ir al baño Ahí sí o sí Tenemos que saber Cómo decir en guaraní Esas cosas Por ejemplo Hay cosas que Tenemos que saber Y yo creo que Esas son las cosas Que se nos quedan ya Ahora otro punto Yo quisiera Te voy a decir algo Antes Yo creo que Opino lo mismo También Que más o menos Tenemos que Incentivar más A las personas Para hablar más En guaraní O sea Yo personalmente Yo quiero hablar en guaraní Claro Me cuesta No Claro Cuesta bastante Bueno Vamos a ir ahora A ver un poquitito A estos amigos nuestros Que están oficiando Nuestro programa Jóvenes para los jóvenes Y luego volvemos Enseguida Con más debate Volvemos con más Jóvenes para los jóvenes Y ahora yo quisiera Hacer una presentación De este viaje Que tenemos que ir Todos juntos ¿A dónde? A Tierra Santa La Tierra de Jesús Vamos a estar Navidad En ese mismo lugar Donde Jesús Nació Ustedes ya saben Que yo estuve viviendo Diez años En Tierra Santa Por lo tanto Estoy acompañando A la gente Que quiera ir con nosotros Para vivir profundamente Nuestra espiritualidad cristiana En el mismo lugar Donde nació Jesús En Belén Y después Evidentemente En estos trece días Que estaremos por Tierra Santa Visitando otros lugares Maravillosos Todos pueden mirar ahí En esta agencia de viaje Con quienes estamos trabajando Pero nosotros Queremos también Al mismo tiempo Ahora Presentar A nuestro amigo Agustín Que viene desde Eusebio Ayala Él está haciendo Un trabajo maravilloso De evangelización ¿Podés explicarle un poco Agustín por favor Lo que ustedes están realizando Allí en Eusebio Ayala? Si padre El trabajo consiste En la grabación De audios A través del Whatsapp Se llama Tereré con Dios Son cinco minutos De reflexión Basado en la lectura Del día Cinco minutos De reflexión A través de Del medio de comunicación Y esto con quien Lo hacen Agustín ¿Ustedes con un grupo especial? ¿O lo haces vos solo? ¿O es un grupo juvenil? ¿Con tu párroco? Y el audio Es un trabajo personal Pero estamos trabajando En conjunto Con nuestro párroco Con el padre Alcides Y con el grupo Con el ministerio de música Tereré con Jesús y María Tereré con Jesús y María Y decime un poco Y la orientación Digamos Para la explicación De la palabra de Dios ¿Desde dónde ustedes Se están nutriendo? ¿Verdad? Porque eso no es que viene Así nomás desde arriba ¿Verdad? Sino que para dar Una orientación Que sea exacta también En la interpretación De la palabra de Dios Que es muy importante Si Netamente es basado En nuestra iglesia católica El catecismo La orientación De nuestro párroco Esa es nuestra base Sí Y como difusión Que están llegando A muchos jóvenes A muchas personas Quienes son los destinatarios Que están recibiendo Todos los días Este trabajo Y justamente Me sorprende más cada día Porque empecé Enviándole a mis amistades ¿Verdad? Sí Y algunos profesores Algunas profesoras Y se va difundiendo Las profesoras Le envían a sus alumnos Y ahora está llegando A lugares que yo jamás Me imaginé que llegaría Y es impresionante Como Dios actúa Realmente cuando le permitimos A vos joven Que nos estás escuchando Quiero decirte Que la iglesia Te necesita Si vos no estás Vos faltas No abandones tu hogar Y le damos las gracias La próxima bailarina Y también especialmente Le queremos agradecer A la señora Gertrudis Por el sabroso Sabrosísimo Bellú Mestizo Muy bien Muchísimas gracias A todos ellos Y quedan con la música De Agustín González Desde Eusebio Ayala Y les doy La bendición de Dios En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que tengan un buen domingo Que Dios les bendiga A todos Y nos reencontramos El próximo domingo Con Jóvenes para los Jóvenes Yo Y Y Y Y Y Y Y para bailar para ver con Jesús con Jesús mi Señor con Jesús mi Señor abraza abraza para ver con Jesús una más que enciende tu fuego dale a nosotros que enciende tu fuego una más que enciende tu fuego que enciende tu fuego quiero ser tu habitación y yo quiero ser quiero ser tu habitación viera viva como está con Jesús Pablo viera la rima para ti Señor y yo quiero ser quiero ser tu habitación viera viva para ti Señor Hasta aquí Jóvenes para los Jóvenes en Familia Nos volveremos a encontrar El próximo domingo A las 14 horas Por este canal Este programa fue presentado por Sueñolar Universidad Católica Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito Con los auspicios de Bambi Pinturas Singel Sociedad Anónima Casa Imperial Home Propiedades Galano Muebles ISEF Cooperativa Paí García Anglo English AGS Artes Gráficas Solano SRL